1970 año de los 10 millones del 24 de julio al 2 de agosto se celebraban los carnavales más estrepitosos y sonados de toda la historia carnavalesca en cuba después del triunfo revolucionario en 1959 con una participación popular a tope y muy bien merecida con parsas carrozas muñecones mucho colorido música por todas partes como decimos en buen castellano se tiró la casa por la ventana los bailadores en medio de tanto barullo y del calor veraniego fueron seducidos por un vino tinto argelino recién llegado a la isla a través de la extinta unión soviética y que venían en barriles que servía granel en los pergas o famosos vasos de cartón la fortaleza del dichoso vino tinto argelino en pleno verano dejó fuera de combate a más de un bebedor y que le pusieron como nombre pancho el bravo pero quién era pancho el bravo pancho era una bella persona un magnífico músico del cual tengo los más gratos recuerdos pancho el bravo alberto cruz que es que fue su nombre fue maravilloso en su instrumento pero además como persona siempre me trató con mucho cariño con mucho respeto y le agradezco le agradezco estos inicios porque yo no conocía nada de lo que era la música popular a pesar de que estábamos trabajando a veces en escenarios que eran un poco pequeños pues nos movíamos mucho sobre todos los tres cantantes el sobrenombre de pancho el bravo tiene varias historias porque pancho no se llamaba francisco sino alberto cuando era el flautista de la orquesta de nero gonzález en radio cadena habana llega tarde y se incorpora unos minutos antes de empezar en el orden del programa el danzón pancho el bravo alberto decidió reivindicarse y al entrar su solo de flauta hace una magistral ejecución y entonces el animador del espacio radial rodrigo rosier lo bautizó como pancho el bravo en la orquesta de pancho el bravo hacíamos un trabajo vocal con el repertorio de la orquesta que realmente fue impactante alberto cruz torres el famoso pancho el bravo falleció en el 2009 humilde y olvidado sólo queda la leyenda de un famoso vino tinto que por esos años 70 derribó a muchos bebedores y le llamaron pancho el bravo